¿Cuándo? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando tú, Jimbro, el enano te pide el cinturón ¡El reloj! No, esto es todo bueno, todo bueno, todo bueno Si le parás a una puerta y te subís, podrás estar abajo del agua parado Que si es verdadero y en si os podís parar Esta es la mancuerna encargable, bueno, esta no porque la acabo de levantar Esa e intentaré levantarla Muchos de los hombres más fuertes y famosos lo intentaron y fallaron Así que compré una para ver si realmente es encargable ¿Qué? En realidad compré 6 de estas mancuernas Empezando por la de 20 kilos y llegando hasta la que pesa 78 kilos No parece que sea imposible de levantar y la agarradera es igual Lo que hace que sea difícil de levantar es porque debes hacerlo con una mano Argen y yo levantamos los primeros 3 niveles Pero en el 4 parecía imposible Así que intentamos descubrir el secreto Y descubrimos que en 100 años solo un hombre ha podido levantar esta mancuerna Y fue el que la creó Aparte de eso, el único secreto que encontramos fue usar pizza La meta ahora es levantar la mancuerna de nivel 4 Pero no importa que tanto lo intentemos, no podemos lograrlo No siquiera la puedo levantar Argen ya se rindió Pero quise hacerlo una última vez ¡Suscríbete para ver el siguiente episodio! Che, es muy bueno, ¿no? Che, es muy bueno ese canal, ¿no? Brownie, muy bueno Che, muy bueno, me gustó mucho Malardo, buah Re gira, amigo Che, es como un MrBeast en español En inglés es mejor, igual Brownie, es este A ver, challenge ¿Qué hace? Experimenté la peor lesión del mundo por un día Che, está bueno este canal para reaccionarlo, ¿eh? Malardo, ya te dije Si hacemos tomar masa de English Nah, pero eso lo hace cuando tenés Millones en otro canal, amigo Cuando tenés millones en otro canal Ahora no lo puedo hacer ¡Gracias!